Muy buenos días. Dios te bendiga. Te habla Rita de los jabones naturales de Alokui, aquí en Milwaukee, Wisconsin, en el mediano oeste de los Estados Unidos. En el día de hoy vamos a hacer jabón de café Goya. Sí, Goya. Jabón de Goya. Este, yo colé café Goya, hice suficiente. Este, también usé las borritas de café para que se la echea el jabón. Y lo bueno de las borritas esas de café es que te ayudan a exfoliar la piel. Este, usé unas fragancias de café. También usé unas mantequillas de café que venden. Y es un jabón excelente. Me salió buenísimo. Lo tengo ya de venta en mi página de internet. Que mi página, pues ahí en la parte de abajo, ahí está la dirección de mi website, donde se puede comprar si deseas probarlo. Este, también quiero decirte que al final del video tengo la receta gratis completita para que puedas hacer tu propio jabón de café. Así es que espero que la disfrute. Dios te bendiga. Y adelante, gózate con la receta. Y si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer. Bye, bye. Te voy a mostrar varios de los ingredientes que vamos a usar. Y como te dije, al final del video te voy a poner la receta completita para que puedas hacer tu propio jabón. Lo primero que vamos a usar es café. Café puro. Este café está coladito. Y es, la mayor parte es café. Solamente dos onzas de agua. También tenemos la soda cáustica. Voy a echarle también la borra del café. Y vamos a usar una manteca coffee. Se llama coffee butter. Y este, esto es lo que vamos a usar. Coffee butter. Manteca de café. También vamos a usar una fragancia, una fragancia que se llama Coffee Bar de Crafter Choice. Y vamos a usar también otra fragancia de café. Que se llama Cappuccino Brulé. Esta es de Bitter Creek. So, ahí está la otra fragancia que vamos a usar. Y un toquecito que le vamos a dar al jabón. Es esto. Le vamos a echar un poquito de óxido negro. Black óxido. Este también es de Bitter Creek. So, esto también. Este es simplemente un toquecito para ayudar en el color del café. Por aquí tengo mis aceites ya listos. Y empezamos. Ahora le vamos a echar el lai. A los cubitos. Miren. Ese es el café frisado. Para que no se dañe. So, le vamos a echar el lai. Aquí. Lo meneamos tranquilamente. Esta es de la mejor manera para que el café no se queme. Por lo menos porque yo estoy usando todo. Todo lo del agua en café. Todo el agua en café. Lo movemos. La cejita. Así como el hielo está. Como es hielo. Pues no está agotando ningún tipo de. Inociones que hacen daño. A la nariz. Ni nada. Y el café no se me quema. Si lo meneamos. Si lo meneamos. Y tan pronto termine de menear. Automáticamente está listo para usarse. Ok. Recuerden que tienen que cubrirse bien las manos. Cubrirse. Al hacer el jabón. Porque. Este. Si este lai. Te cae en las manos. Puede quemarte. Y puede. Este. Dañarte la piel. Mientras que está así el lai. No. No. Tienes que evitar lo máximo. De que no te caiga en la piel. Es importante que. Aprenda a hacer. Este. El jabón básico. Para que. Chequee todos los procedimientos. Que hay que hacer. No vaya a ser que. ¿Verdad? No vaya a cometer el error. El lai. Hay que tener mucho cuidado con él. Este es mi aceite. Que ya está ready. Aquí están. Todos mis. Los ingredientes que seleccione. Y la receta. De esto. Está al final. Vamos a proceder. Vamos a comenzar. Ya está todo listo. Le vamos a echar. El agua de café. Lai. A la. Ollita. Vamos a moverlo. Este jabón. Este jabón es de café. Que estamos haciendo. Y yo usé. Este. Básicamente. Bueno. Le eché algunas cuatro onzas más de agua. Pero se puede decir. Que usé. Como el 95%. De. Café colado. Porque quería que mi base fuera de café. El café es excelente para la piel. Aquí vamos. A esta mezclita que está aquí. Honestamente. Yo pensaba echarle óxido. Negro. Para darle un colorcito al café. Pero me parece como que no lo voy a hacer. Aquí tengo la mantequilla. La manteca. Esto sí se lo voy a echar. Esto es manteca de café. Ok. Sal. Derrítete. Manteca de café. Ahí va. No sé. Pero esto se ve excelente. 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 Voy a echarle las fragancias. Que ya yo enseñé. Se las voy a echar de una vez. Yep. Algo que yo noté en este jabón. Es que me tomó una consistencia bien espesa inmediatamente. Inmediatamente. Sin tener que hacerle mucha mezcla. Está precioso. Se ve bello. Se ve excelente. Y lo último que le voy a hacer es que le voy a echar un poquito de borra de café. No le voy a echar demasiada. Pero sí le voy a echar un poquito. Para exfoliar. Ahí está. Un poquitito. Un poquitito. Así está lo más bien. Ya este jabón está. Ya puedes ver. Mira. Ya está. Así como tiene que quedar la consistencia. Yo tengo aquí mis dos moldes. Voy a echarlo en este molde. Molde de silicón. Vamos a echarle otro poquito más. Vamos a echarle otro poquito más. Y este último. Se lo echamos acá. Vamos a echarle. Vamos a echarle igual a este. Huele exquisito. La fragancia del jabón. La fragancia que se use. Es algo personal. Pero yo voy a poner lo que yo use. Por si acaso tú quieres comprarla. Deja hacerlo. Aquí están mis dos jabones. De café. Se ven de lo más lindo. La consistencia es excelente. Así es que lo vamos a echar aquí tranquilito. Y en 24 horas lo vamos a cortar. Y vamos a ver cómo quedó todo el trabajo. Aquí está la barra del jabón de café. Ready. Lista para ser cortada. Tengo dos barras. Vamos a cortarla. Ahora que está bien calientita. Aquí está. Preciosa. Esta es la otra barra. Qué bella. Cortamos. Vamos a chequear cómo está por dentro. Bella. Y huele riquísimo. Aquí está. Aquí está. Gracias. Gracias. Gracias.